Zeus Uff Menos mal, no lo hiciste Y lo manda al carajo Que no creo que sea el caso, pero bueno, por si acaso Pero bueno Si de verdad te he dicho eso Ehm Picha, tienes dos opciones Mandarla por culo del todo O lo que te ha dicho Miguel Ponte una alarma y dentro de justamente Cuando termine la carrera ella Le hablas y le dices hola O simplemente pues A ver, bueno, no sé Depende como hayáis acabado Si queréis seguir siendo amigos O sea, si es de verdad Lo que te ha dicho De que quiere... hostia, que hace este tío Oh, fuck Que buena Aegis Mejor que el Lewarch Ahí Espérate tío Que te tengo que matar, ¿vale? Me cago en lo muerto Ya tenía el puto 3 Me estoy rayando A ver si lo casco aquí Vale, nice Buena kill, buena kill, buena kill Vamos a pillar esto ya Y el Kalis Si te sigo mando y seguimos siendo amigos Imagina que encuentre a alguien más Picha, pues entonces Me refiero No lo hagas Si de verdad quieres esperar La que termine la carrera y tal Hazlo Es posible que encuentre a alguien Sí Pues de ella dependerá Si de verdad te lo decía O simplemente te lo decía Que me voy a morir al final Déjame evitar el sol Pero bueno Eso no significa que tú Te vas a quedar con balazos cruzados Evidentemente Vas a estar pensando más en ella Que otra cosa Pero Si de repente conoces a una persona Que te gusta No veo por qué tienes que decir No, es que estoy esperando a mi ex O sea Defensa ya Buena kill No sé si este tío se va a rendir al 5 La verdad Pero bueno Voy a hacerme el de Monique ahora A ver si el Pavo me puede matar No sé si me puedo llevar esto Tengo un poquillo manada la verdad Vale bien Oh fuck Me cago No esperaba que me fuera a ultrar ahí Tío Me ha ultrado perfecto tío No he podido jugar una mierda Voy a limpiar mi red Mi blue Perdón Y ahora va a quedar Nevermind Vamos a pillar el de Monique ya La verdad que no sé hasta qué punto Necesito un Fatalis en este matcha Porque como se lo haga él Yo estoy jodido Aunque bueno Supongo que quito yo más Todo depende Si le meto bien el combo del 1-2 Vale No sé si limpiar con la ulti aquí A ver si le puedo gastar de la Aegis Vale bien Perfecto Voy a pillar esto Estaba yendo a las Midcamps Pero están hechas así que Vale bien Vamos a pillar ahora el Cyclopean Y luego pillo Berserker Y ya veré qué más hago No sé si le voy a quedar Si solteo hasta entonces Ya por eso le he dicho Que él tampoco hace falta ¿Sabes? Igualmente Waffle Bueno no sé qué está estudiando Y no sé Cómo de No es lo mismo estudiar Yo qué sé tío Medicina que Traducción Por ejemplo No sé cómo de implicado Tengas que estar en la carrera y demás Pero vamos Yo que tú me centraría En En tu carrera La verdad Y ya Y que surja lo que te ha de surgir Ya sé que te va a ser complicado No pensar No sé que no sé cuánto Pero Date un par de semanitas De chill Desconecta un poco Y luego ya vas pensando En tu carrera más Y tal Y punto No Yo no haría otra cosa La verdad Y si luego pasa Lo que tenga que pasar Con esa chica O con otra Pues Eso que te llevas Pero no te Jodas Entre comillas Más Tú solo ¿Sabes? Y prepárate De ver la carrera y demás No No tiene de otra A ver si me puedo hacer Mi blue Genial Uf Pensaba que me voy a robar Otro Vale Bien Vamos a pillar El berserker ahora No sé si Me dará para pillármelo Del tirón Más lento Tío Supongo que esto es X O así O así Ah sí Oí 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 Vale, bien Voy a chillar un poquillo aquí Joder No esperaba que me fuera a dar las dos putas habilidades, tío Coño, qué mal Yo quedaba fatal El dos Y luego pensaba que el tío iba a ser al paya del tirón Ha tardado media hora en nasear también Estuvando fatal Más de mérito mío que otra cosa Me he dejado pokear mucho también en la torre Quería baitarle un poquillo y tal, pero A lo mejor no ha sido la mejor idea Voy a hacer midcams Vamos a hacer perserker ahora del tirón Y luego nos mejoramos el bancro Mil cincuenta No sé si me da con esa waifita Vale, bien Vámonos Ahora voy a quitar bastante Espero que me dé tiempo a llegar al red Nevermind Ha salido el tirón, tío Pensaba que le quedaría un poquillo más O al menos ya A ver si quiero pelearle A ver si quiero pelearle No está mal el poke No sé si le blinqueo Vale, no está mal Un poquillo daño, la verdad Un poquillo daño Bueno, le tiro a la torre Le gasta la Aegis también No está mal Vamos a mejorar esto ya Y vamos a hacer el escate Vamos a pillar nuestro loot de momento Chipiamos un poquillo más de cooldown Y ahora hay que echarle Un ojillo al fire y demás Está pillando crítico Supongo que el red Se le irá en 20 o así Más o menos Voy a chequearlo por si ha ca No sé si se ha paqueado A lo mejor me estaba campeando a la corner Y en cuanto me aviso que me he ido Se lo empieza a hacer Creo que le llego Genial Ulti en 1 Vale, perfecto Bien No sé si me ha dado tiempo o no Buenas plays, buenas plays Eh, me pido Vamos a pillar ya el escate Le han regalado muchas cosas en por 2 Miguel me dijo a mí O en por 3 No estoy seguro Es una buena cantidad de subs También te digo A ver cómo va a entrar nuestro subatón Se ha pillado un shell Qué buen ataque de pick Se ha pillado poti aquí ya Buen poke Buen poke No sé si no No sé si me ha chido Me quedan plan 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 Gracias.